Ah, oh, oh, oh Déjalo ir mi amor, a un tonto sin corazón Que no sabe lo que ve, en tu belleza interior Tanto es, que yo a ti te amo Pero tú no lo ves Corazón, corazón, dime quién te abandonó Miro tus ojos y tu sonrisa son mi locura Corazón, corazón, dime quién te abandonó Miro tu cara, tu hermoso cuerpo es una escultura Mi amor Ya no lo busques más, no hay oportunidad Pero mi dulce corazón, te amará hasta el final Tanto es, que yo a ti te amo Pero tú no lo ves Corazón, corazón, dime quién te abandonó Miro tus ojos y tu sonrisa son mi locura Corazón, corazón, dime quién te abandonó Miro tu cara, tu hermoso cuerpo es una escultura Corazón, corazón, dime quién te abandonó En tu mirada yo veo ternura que me enamora Corazón, 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 dime quién te abandonó Miro tu cara, tu hermoso cuerpo es una escultura Mi amor Corazón, 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 corazón Gracias.